No tengamos ninguna duda, el principal problema de México es la corrupción. Cuando les pregunten, ¿y qué propone Morena? ¿Qué va a hacer Morena? ¿Cuál es la propuesta de Morena? ¿Cuál es el plan de Morena? Así díganlo, rápido, en menos de un minuto, acabar con la corrupción. Ese es el plan que tiene Morena. ¡No se enreden tanto! Vamos a llevar a cabo políticas públicas y vamos a terminar con el neoliberalismo y vamos a llevar a cabo acciones para satisfacer las necesidades de la gente y vamos a priorizar. ¿Qué es eso? ¡Nada! ¿No se entiende? ¡Nada! Cuando le pregunten, ¿qué es lo que quiere Morena? Acabar con la corrupción. Así es sencillo, porque es el cáncer que está destruyendo al país. No es buen castellano que vamos a estar hablando de neoliberalismo. ¿Por qué no decimos política de pillaje o de robo o saqueo? Ya queda más claro. Bueno, yo vengo a Álvaro Obregón a decirles, vamos adelante. Y vengo también a decirles, vamos a pensar en la transformación de México. Ese es el objetivo también de Morena. Acabar con la corrupción y para eso es este movimiento transformador. No luchamos por cargos. Pero no quiero, sobre todo a los dirigentes, que les entre por un oído y les salga por el otro. No luchamos por cargos. Mucho menos por la ambición del dinero. Luchamos porque queremos llevar a cabo una transformación. Queremos hacer historia. Solo han habido tres transformaciones en la historia de México. La independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Tengamos esto siempre presente. Que no haya pleitos por cuestiones que no son fundamentales. Es más, desplanteo que ni siquiera conviene ni se gana nada con pelearnos con priistas, con panistas, con perredistas. De aquí, de Alvaro Obregón, mucho menos estamos peleando al interior de Morena. Es muy importante la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Lo que ahí se va a escribir, lo que se va a redactar. Si no, se van a obtener más derechos por lo pronto. Porque en el 18 sí van a haber más derechos individuales, más derechos sociales. Se van a garantizar más derechos. Pero si no se puede avanzar, que cuando menos no se retroceda. Porque aquí decía Martín que ya lo que se logró se mantenga. Porque dos ejemplos. El programa de adultos mayores. ¿No creen ustedes que así como en la Ciudad de México es en todo el país? No. En la Ciudad de México la pensión alimentaria es de 1.100 pesos mensuales. En el resto del país, Estado de México, Morelos, Hidalgo, en los 31 Estados, son 1.100 pesos cada dos meses. La mitad. Y estos quieren que sea igual que en el resto del país. Es decir, la mitad. Nosotros no podemos aceptar eso. No. Nosotros lo que estamos planteando es que cuando menos, se aumente en el resto del país como es en la Ciudad de México. Y en el 18 va a ser mejor. Pero, ese es un ejemplo. Pregúntenle ustedes a sus familiares. En los Estados. Son 1.100 pesos cada dos meses. Y también les digo, en esos Estados, en los 31 Estados de la República, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del Issste, del Seguro, ya no es tomado en cuenta. Ya no tiene derecho. Aquí es universal. Es para todos. Eso se tiene que cuidar. Otro ejemplo. Lo decía yo, es más o menos el contrario. Estos están queriendo privatizar todo. Quisieran privatizar el segundo piso. Que se cobre lo que ahora es gratuito. ¿Por qué el segundo piso es gratuito? Porque se hizo con dinero. Del pueblo. De los impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que si la gente paga impuestos, cuando va a utilizar un servicio público, tiene que volver a pagar otro impuesto? Eso no. Estaban ofreciendo entregar 6.000 millones de pesos. Casi comprar los segundos pisos que se hicieron y que ahora son gratuitos para que se cobrara por todo el segundo piso de la ciudad. Claro que los mandamos al canal cuando nos hicieron esa proposición indecorosa. Pero, ahí están. Son sopilotes. Ahí andan. Por eso, tenemos que cuidar que en la Constitución se proteja los derechos de los ciudadanos. Y así muchas otras cosas. Miren lo que hicieron con el reglamento de tránsito. Es un reglamento hecho para robar. Ese reglamento, cuando triunfe Morena, lo vamos a abolir. A cancelar. Pero para eso es la elección del día 5 de junio. Y les venimos a pedir que nos ayuden como siempre. Y que nos ayuden informándole a la gente.